Bueno, pues como habéis podido comprobar, la Liga es muy importante porque llevamos trabajando en este proyecto más de un año, con entrenadores que han venido aquí a entrenar a entrenadores, donde vamos a organizar una liga, con todos los equipos de la Liga que van a participar aquí en Zatari. Y bueno, yo creo que darle a la gente de Zatari un objetivo por el que estar luchando, yo creo que es fabuloso. No, no es para un año, es para más tiempo. Nosotros tenemos vocación de quedarnos aquí, no es el proyecto para un año. Por ahora tenemos este proyecto, ya vamos a ver si lo podemos extender, queríamos ponerlo en marcha, queremos ver cómo funciona y una vez que lo tengamos decidiremos si lo hacemos en otros campos. Es transmitir los valores de la Liga y la formación en lugares donde creemos que son necesarios como es en este campo de refugiados.